Buenas, soy Marta López, estamos en el cortijo de la casa. Hoy vamos a hacer gestión de hembras, todavía no sabemos si será de muflón o de cierva. Y en este caso voy a utilizar el equipo de ATN que está compuesto por unos binoculares que el modelo es BINOS 4K y un visor que es X-Sight 4K Pro. Estos modelos cuentan con modo diurno y nocturno y hoy nos vamos a centrar en utilizar el modo diurno y a ver qué tal funciona. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a comenzar el rececho. Vamos a ir detrás de una muflona de gestión. Estamos cazando en una zona alta y vamos a dar cara a pequeños balcones donde suelen salir ellas a comer y a ver si tenemos que ir. Gracias. Tenemos ahí delante una pelota de muflones y muflona. Creo que puede estar la que buscamos. Vamos a intentar acercarnos de patito para que nos empate. ¡Suscríbete al canal! Bueno, se me ha quedado el tiro un poco trasero. Y se me iba pinchada. Y ahora tenía una chaparra más o menos a la altura del cuello. Y la pegó un segundo tiro y la dejó seca. Bueno, bueno. Vamos a verla. Venga, vamos. Bueno, como veis se ha batido esta vieja muflona. Es lo que estaban buscando hacer gestión en la finca. Lo bueno de este visor es que voy a poder ver a través de la aplicación cuál ha sido mi fallo en el primer tiro. Vosotros ya lo habéis visto. Yo estoy deseando llegar a casa para ver cuál ha sido el error. Y ahora nos vamos a poner manos a la obra para aprovechar la carne, que es algo muy importante. Poder luego disfrutarla culinariamente. Y ha sido un receito espectacular. Y ya esperan cosas.